Me pongo abajo el maldito carro otra vez, oíste Te lo estoy diciendo, lo quiero bajar en mi carro otra vez ¿De qué tú estás hablando? Nadie tiene pre Nadie tiene pre, ok Esa mierda es mi carro, coñazo Ok, deja tu mierda en mi carro, coñazo Esto mira Así que va Vamos a prender el aire, está demasiado caliente ¿Qué tú crees? No, 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 no No, 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 mire coño Maricón A mí no me tengo que bajar en mi carro No quiero bajar en mi carro, coñazo, ok No, no, no. ¿De qué tú estás hablando? ¿Cómo crees que yo estoy hablando, coñazo? ¡El diablo! ¿Qué va? Oye, no me pongas abajo el maldito carro otra vez, ¿oíste? Te lo estoy diciendo. No quiero bajar mi carro otra vez. Yo, espérate. Llega la dirección. ¿Y la cartera mía? ¿Está ahí? Tienes que perder ese. No, está aquí. Yo la tengo. Mañema. Oye, oye. No me riegas esa mierda aquí, usted. ¿Eh? ¡Eh, no va, coñazo! ¡Ah! No me riegas esa mierda aquí, nada más digo. ¡Deja tu mierda en mi carro, coñazo! Digo, tú quieres ver que yo coja para mi casa y para el que me cago. Y cerró para todo. Dime. ¡Eh! Déjame buscar la dirección. ¿Qué te estoy diciendo o no? ¡Esa mierda en mi carro, coñazo! ¿Ok? Ya lo sabes. Tienes que poner 20 para gasolina hoy, ya saben. Oye, riegas esa mierda aquí, coñazo. ¡Ey, mequillo, coño! ¿Pero de qué tú estás hablando? ¿Cómo que hay que...? Oye. Aquí no hay bajo. Aquí nada más te digo. No hay spray. ¿Cómo que no hay spray, coño? ¿Cómo que no hay spray? Yo, cheque. Pues pon el vaina. El ferbris. Para que no hay bajo con olor, porque estaba en el plote aquí, coño. ¡Eh! Igual que ya tú veras... Tú veras que hay problema aquí en este carro hoy. Sigues echándole bajo a mi carro, coñazo. Sigues echándole bajo a mi carro. Quisiera que la mujer me pierda un ching así a mí, mañana cuando vayamos para la iglesia. Yo quisiera, mamá, para que tú veas. Igual te le quedas para lavarlo. Ya lo sabes. Te le quedas para lavar el carro. Ese bajo, ese bajo, ese bajo que quita solo hoy. Ellos están lavando hasta las 10 de la noche. Ellos están en búsqueda. Oye, güey, güey. Ustedes pegan tanto los carros. ¿Qué? Pero ese bajo lo tienes tú aquí. Lo tengo yo, huevón. Lo tengo yo. Lo tengo yo. Oye, el carro, no voy a hacerle de golpe. Oye, tú sabes que tiene un problema en los jodidos, vainas esas. Por aquí hay cámara. Sí, por aquí hay cámara. Aquí en todo el lado hay cámara. Hazte esa idea que en toda la casa hay cámara aquí, en toda la calle. Aunque no vaya. Oye, bájale, 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 bájale. Bájale, que tú estás, coño, en un jodido túnel. ¿Qué? En Parí, pare, que estamos en una cuarta curva. Tú conoces tú por aquí, coño. Me estás acelerando, la boda. Oigan, yo hago, yo siempre ando por aquí. Entonces por aquí, tú tienes que andar por aquí siempre. ¿Es que tú pasas por aquí en Guagua? ¿Manejando? ¿Manejando a quién? Vamos, tú el que nunca te lo digas, eh. Tú pasas dos días por aquí. ¿Es que tú pasas carros por aquí? Yo, yo tengo un sueño. Oye, oye, qué descubrimiento. Oye, qué novedad. Tremenda noticia que nos ha dado el señor aquí. Que él tiene sueño. Oye, qué noticia. ¿Y qué más tiene? ¿Eh? ¿Qué más tiene? Dale ese hombre con sueño, entonces. Lo que tiene hoy, actívate que tú no estás, tú no estás en la habitación de tu casa editando un video. Pero tú estás manejando mi carro, ¿ok? Así que deja tu maldito bufeo con esa mierda. No duda para dejar mi carro, güey. Permiso, permiso. No, 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 no. Deja tu maldito cucureto. ¿Va a dañar la batería? ¿Cuál es el cucurejo? Yo no tengo cuarto para estar pagando batería. Coño, no vas a prender así, maricón. No te ha prendido el carro. Te ha prendido el carro para cualquier culo, coño. Y voy a ir yo a manejar el carro. Y yo no me... ¡No riegue! ¡Esa mierda es mi carro, papá huevo! ¿Ok? Pero qué olor. Tú verás. Yo, de verdad. Tú verás que hay problema aquí. ¿De qué tú estás hablando? Nadie tiene pre. Nadie tiene pre, ok. Está bien. Eso viene de la nada, ¿no es verdad? Viene de la nada del spray, ¿no es verdad? Joder con toda la mierda, menos con mi carro. Que esta mierda es mi media vida. Yo me voy a pie aquí y me muero en esta ciudad. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, coño? Con este calor. Pero tú no quieres prender el aire. No, yo no le prender el aire para estar regando mierda de maldador en mi carro. Nada más te digo que tú tú te pasas el contrato con mi carro. Cuando tú quieras salar, tú compras un carro y le metes estas mierdas si tú quieres. ¿Ok? Nada más te digo. Pero en el mío no metas ni esa vaina. Coge, coge pa' acá que esa vaina tira foto. Ya, ya, ¿qué, coño? Toco, por favor. Ya, ya, ya. Por favor. Por favor. Guarda. ¿Tú quieres que te me pegue en la cabeza, mariconcita? Ven, ven, pa'. ¿Qué tú te me digas ahí, coño? Ven, pa', guardalo. ¡Dalo aquí! ¡Dalo aquí! ¡No jodas! ¡Váganla, baby! ¡Váganla, baby! ¡Váganla, baby! ¡Váganla, baby! Sigue jodiendo. No tienes que romperte las algas con todo esto.